El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, encubrió los sobornos de Emilio Lozoya a través de un supuesto préstamo de su esposa Carolina Martínez. Esta sería la principal hipótesis de la Fiscalía General de la República en contra de Anaya en la trama de corrupción por el caso Odebrecht. De acuerdo con el diario Milenio, la Fiscalía General de la República relacionó los 6 millones 800 mil pesos que Emilio Lozoya dijo entregar a Ricardo Anaya con dos préstamos recibidos por la esposa del panista por un monto superior a 5 millones 500 mil pesos. Para la Fiscalía es inexplicable el monto del préstamo a su esposa, pues no coincide con sus ingresos como diputado federal entre 2012 y 2015. Milenio indicó que en la modificación de su declaración patrimonial del 2014, Anaya reportó un préstamo de 3 millones 500 mil pesos a su esposa, mientras que la madre del panista le entregó 2 millones 75 mil pesos préstamos personales que asegura se realizaron el 23 de julio del 2014, el 11 de diciembre del 2014. En tanto, Emilio Lozoya dijo haber entregado el dinero a Ricardo Anaya a través de su jefe de escoltar, Norberto Gallardo Vargas, en la primera semana de agosto del 2014 en el estacionamiento de la Cámara de Diputados para que la bancada panista aprobara la reforma energética.